Difícil compromiso para los tusos en la jornada 11 de clausura 2019, cuando se metan al Estadio Azteca y enfrentan a la máquina, duelo considerado una edición más del clásico hidalguense, y estos son los hombres a seguir de Cruz Azul. José de Jesús Corona Rodríguez, nació en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, un 26 de enero de 1981, inicia su andar en el fútbol con las fuerzas básicas del Atlas en 1992. 11 años después, debutaría con los rojiblancos en un partido ante los Pumas Universitarios. Corona solo ha defendido la casaca de tres escuadras, el Atlas, los tecolotes de la Autónoma de Guadalajara, y desde el 2009, la máquina celeste de la Cruz Azul. Jugador de selección nacional en sus diferentes categorías, y recordado por el oro olímpico en Reino Unido 2012, además de mundiales del 2006 y 2014. Arquero confiable, con grandes reflejos, sentido de ubicación y excelente salida, eso es, José de Jesús Corona, en el actual torneo suma 10 partidos, todos ellos de titular, 900 minutos y solo tres tarjetas amarillas. Pablo César Aguilar Benítez, nacido en Luque, Paraguay, un 2 de abril de 1987, inicia su carrera con el esportivo luqueño, donde debuta en el 2004. En 2007, va al Colón de Argentina, su primer contacto con México, se registra en el 2009, cuando viene a jugar con San Luis, regresó a Argentina y después a su natal Paraguay. Regresa a México para jugar con las Águilas de la América, donde dura tres años. En el 2018, va a los Xolos de Tijuana, y después, es cedido a la máquina celeste de la Cruz Azul, donde hasta el momento suma 40 partidos y tres goles. Aguilar, recio defensa central, excelente sentido de anticipación, siempre atento a la jugada, y además de gran aporte ofensivo. En el actual torneo, ha jugado un nuevo encuentro, 810 minutos, y solo tiene dos tarjetas amarillas. Milton Joel, Caraglio Lugo, nace en Santa Fe, Argentina, un 1 de diciembre de 1988. Registra su debut profesional en el 2007, con el Rosario Central de Argentina, jugador de Inglaterra, Estados Unidos, Chile y ahora México. Su primer contacto con el Balompié Azteca, fue con los Dorados del Sinaloa en el 2017, después pasó a Tijuana, al Atlas, y desde el 2018, con la máquina celeste de la Cruz Azul. Delantero letal, con excelente remate de cabeza, utiliza bien ambas piernas, y sabe desmarcarse generalmente. Es un hombre que gravita para su escuadra. En el actual torneo, ha jugado ocho partidos, 388 minutos, una tarjeta amarilla, y tiene dos goles. José de Jesús Corona, Pablo Aguilar y Milton Caraglio, son los hombres a seguir cuando en la jornada 11. Los justos visitan la máquina celeste de la Cruz Azul, y como sede, el majestuoso Estadio Azteca de la Ciudad de México. Si te gustó este video, dale compartir, aquí. Te juro que te amo.